Música Bien queridas amigas, queridos amigos De lo que nos permita para terminar Vamos a cantar Y dice así Un, dos, uno, gente Música Música No me importa lo que pienses en la gente no en mí Que si tal golpeo dar una marea Que me quito el rap no sé Música 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 ¡Gracias! 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 Me vale, me vale, me vale, que me vale Que empiezan a curar la gente de mí, que empiezan los vecinos de mí Que empiezan los años de mí, que empiezan la autoridad de mí Que empiezan a curar la gente de mí, que empiezan los vecinos de mí Que empiezan a curar la gente de mí, que pie de todas partes Me quedan sin paz. Ya sea tanto, que el mundo gira rápido Ya sea tío, no sé quién la abraza atrás Que me vale, vale, vale Me vale, vale, vale Me vale, vale, vale Muchas gracias Muchas gracias, estoy muy bien Bendiciones a todos